Muy bien la pregunta, yo ya lo he manifestado a otros medios de comunicación de que al no darse pues vamos a enviar todo lo inventariado para que Contraloría tome cartas en el asunto así como también darle a conocer a todas las autoridades que tengan que ver con este tipo de bienes porque son bienes públicos, son bienes de una institución y que ellos sean los que den el aval para que pueda uno desempacar, pueda ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y qué es lo que se tiene que dar de baja y qué es lo que va a quedar aquí para reparación porque ningún equipo vale, yo digo para reparación, porque si no tiene una institución el recurso para mandar a reparar, tenemos que esperar hasta que se pueda dar el aval y así ir buscando los medios para ya activar estos equipos que lo necesitamos y le digo, consuma, le digo al pueblo, lo necesitamos de urgencia estos equipos porque yo soy médico, tengo algunas especialidades, no puedo atender, ¿por qué? porque no tengo ni una camina donde atenderlos y no tengo tampoco un estetoscopio mucho menos un tensiómetro, entonces son cositas que están ahí pero que no sirven y que tranquilamente lo podemos, que estas personas puedan venir a entregarnos para nosotros poder decir, vamos a ver qué sirve con ellos, con las autoridades que estuvieron anteriormente aquí y que tenían todo a su nombre, al nombre de ellos porque aquí yo les pregunto, si ustedes como medios de comunicación le hacen preguntas al personal de la inclusión social, del departamento de inclusión social le van a decir que nunca estuvo nada a cargo de ellas, sino que lo que manejaban esto como ejefatura era que estaban a cargo de estos equipos y por eso nosotros lo más vemos, está todo documentado, está con fotografía, está con videos y también está con la presencia de ustedes de los medios de comunicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!